¡Honores a tu Excelencia, Presidente de la República! ¡Alumbro! ¡Minta a la izquierda! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Hace su ingreso al Patio de Honor de la Escuela Militar, las unidades que en 1810 nacen para prestar servicio a la patria. ¡Minta a la izquierda! ¡Regimiento de Infantería número 1! ¡Grenada y cultoria a la tradición de los granaderos de infantería! Con real de Grego, de 26 de agosto de 1802, se ordenó reunir las compañías de granaderos para constituir un batallón. Posteriormente, el reglamento del 1 de julio de 1810, fijó los preceptos para que ellas se constituyeran permanentemente. En los granaderos de infantería, eran recios experimentados soldados, armados con fusil, bayoneta y sal de briqueta, que les así demostraron su valor y arrojo en las duras campañas de la extensión. Regimiento de Artillería Nº 1 TACA Unidad Depositaria de las legítimas tradiciones de las cuatro compañías de artillería, creada por la primera junta de gobierno y que tenían por misión cumplir los cuatro servicios, artillería de campaña, de sitio, de plaza y de costa. Para ello, se encargaban de operar cañones, morteros y pedreros. Estos mismos bronces, cuyas bocas habían tronado por años al servicio de la corona, pasaban ahora a prestar sus servicios a una naciente república. Testimonio de ello, que eran las decenas de acciones de armas durante las campañas por la libertad de Chile. Regimiento de Caballería Plintada Nº 3 Úsares Herederos de los Úsares de Santiago Nacidos de la Independencia, eran soldados destacados por la maestría para conducir sus cabalcaturas y así como su armamento, el sable y la pistola. Fueron empleados como fuerzas de choque y de reconocimiento durante el conflicto independentista, participando en las batallas de Hierbas Buenas, San Carlos, El Roble, El Kilo, Lembillar y Rancagua, destacándose por su valentía y bravula. ¡Gracias históricas! ¡Descanse! ¡Felic! Para uso la palabra, el Comandante en Jefe, General de Ejército, Juan Miguel Fuente Alba Pobletti Excelentísimo señor Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Eteñique y señora Cecilia Morel de Piñera. Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica de Chile, señor Eduardo Durán Castro. Señor Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, señor Marcelo Venegas Palazzo. Señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, señor Zabas Chaguan Sarrás. Señores Ministros de Estado y distinguidas esposas. Excelentísimos embajadores de países amigos y distinguidas señoras. Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y General Director de Carabineros de Chile y distinguidas esposas. Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y distinguidas señoras. Señores Ministros del Tribunal Constitucional de Chile y distinguidas señoras. Honorables Diputados y distinguidas señoras. Señores Subsecretarios de Estado y distinguidas esposas. Señores Oficiales Generales y Admirantes y distinguidas señoras. Autoridades Regionales, Provinciales y Comunales y distinguidas señoras. Invitados Especiales. Señores Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos. Directores y Representantes de Organismos Académicos, Históricos, Culturales y Empresariales. Directores y Representantes de los Medios de Comunicación Sociales. Señores Suboficiales Mayores, Suboficiales y Clases. Señoras y Señores, Destacamento de Honor. Hace 200 años, el 2 de diciembre de 1810, nacía el primer Ejército Nacional de Chile al amparo del Decreto 4206 de la Junta de Gobierno establecida el 18 de septiembre del mismo año. El mencionado decreto disponía la creación de cuatro compañías de artillería que posteriormente dieron origen al Regimiento Nº 1 Tacna, un batallón de infantería con el título de Granaderos de Chile que luego devino en el Regimiento de Infantería Nº 1 Win y dos escuadrones de caballería con la denominación de Úrsales de Santiago, actual regimiento que lleva el mismo nombre. Estas tres gloriosas y bicentenarias unidades, semilla republicana del Ejército de Chile, forman hoy en el patio de honor de la Escuela Militar, ante su Excelencia el Presidente de la República, las más altas autoridades de los poderes e instituciones del Estado, representantes de las iglesias, representantes de países amigos, académicos, representantes de la producción y del comercio, trabajadores públicos y privados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Nacionales y extranjeros, representantes de medios de comunicación social y periodistas, invitados especiales, y un público representativo de la nación chilena como testimonio visible de una historia interrumpida de grandes servicios a nuestra práctica. Pero la rica tradición militar de Chile se remonta a varios siglos atrás. En efecto, el denominado Reino de Chile, la más austral de las capitanías generales creadas por la corona española en América, venía presentando, desde el período de la conquista, singularidades bellas que no se dieron en ninguna otra región del vasto imperio donde nunca se ponía el sol. A inicios de 1601, llega a Chile como gobernador Alonso de Rivera, uno de los más afamados capitanes con que contaba el Imperio Español de la época, con 22 años de eminentes servicios a la corona. Su experiencia lo convenció que para tener éxito en la magna empresa de sobrevivencia del Reino de Chile y en definitiva construir una nación, era necesario la creación de un ejército profesional y permanente. Así lo entendió el Rey de España, Felipe III, que en enero del año 1603 aprobó la creación del Ejército de Chile, organización militar de carácter permanente que durante más de dos siglos, hasta 1810 cuando se funde con el Ejército Nacional, permitió el crecimiento y desarrollo de esta meridional colonia, contribuyendo a sí mismo a forjar el carácter de nuestra raza. El Ejército Permanente fue el único en la América Hispana. Su participación en la guerra de Arauco favoreció, entre otros factores, el nacimiento de una sociedad forjada en la adversidad y en la constancia y carencia de recursos. Al fusionarse en parte de sus medios con el Ejército que alivió a la causa patriota, lo convierte de hecho en uno de los más antiguos del continente. Este es el origen de nuestro Ejército, aquel que pertenece a todos los chilenos y cuya fundación hoy celebramos. Sin embargo, este efeméride sobrepasa el ámbito puramente castrense, dada la importancia que reviste en la vida independiente de Chile. Por ello, no podríamos conmemorar la ciudad sin dar los carácter nacional y republicano que tal circunstancia merece. Excelentísimo señor Presidente de la República, esta tarde queremos compartir este bicentenario con todo el país, con nuestros queridos compatriotas desde el hito que partimos en el extremo norte hasta el polo sur. Extender nuestro abrazo a los que moran en Chile continental sudamericano, en Chile antártico y en Chile oceánico. Y también a todos los chilenos que viven fuera de nuestras fronteras. Pero especialmente queremos compartir este día de emoción y de recuerdo con su Excelencia el Presidente de la República como máxima autoridad del Estado y legítimo continuador de los ideales que inspiraron a la primera Junta de Gobierno cuando se da vida legal a este Ejército, haciendo lo depositario de la condecoración Ejército Bicentenario en el Grado de Gran Cruz, por cuanto usted representa la autoridad más relevante de la elección en la organización jurídica-política de la República de Chile. Un precedente importante de esta distinción se ubica en 1910, cuando el Estado chileno instituyó la condecoración del centenario inscribiendo la frase República de Chile Centenario 1910. Presea que en su oportunidad se otorgó a las más altas autoridades públicas al personal del Ejército y de la Marina. Es allí donde la condecoración Ejército Bicentenario creada para celebrar los 200 años de la institución junto a la patria encuentra su fundamento primordial. Señoras y señores, la creación del Ejército en 1810 surge como un acto de total libertad de los padres fundadores constituidos en la primera junta de gobierno, órgano de expresión de la voluntad política de la ley colonial chilena con una fuerte participación de los criollos. Fue una manifestación política trascendental para asegurar la defensa del territorio, aunque la idea de la autonomía y de la independencia en la que serían necesarias dichas fuerzas solo fermentaba en la mente de unos pocos patriotas. De ahí que esta solemne ceremonia esté presidida por su Excelencia el Presidente de la República y con la participación de los máximos representantes de los poderes del Estado como depositarios y continuadores de una herencia republicana que comienza a florecer precisamente en actos fundantes como aquel acaecido el 2 de diciembre de 1810. Los primeros pasos de este disoño ejército compuesto mayoritariamente por elementos criollos fueron decisivos para afianzar el proceso en marcha. A pocos meses de su creación debió reprimir a fuego el abril de 1811 un motín militar liderado por el Teniente Coronel Realista Tomás de Figueroa. Este fue dominado por una fuerza obediente al poder constituido. De ahí nace la importancia de la presencia esta tarde de estos tres gloriosos y bicentenarios regimientos. Se mantuvieron fieles al poder ejecutivo recaído en la junta de gobierno y lucharon en las campañas de independencia bajo las órdenes de jefes designados expresamente por ella. Como bien sabemos los campos de batalla de la vaca vieja se regaron con la sangre de los criollos chilenos que indistintamente abrazaron con igual resolución la causa del rey como los deseos de libertad manifestados por los patriotas. la independencia fue una guerra fratricida y en esta el ejército nacional no tuvo más base sólida que el batallón de ganaderos el actual WI el regimiento Úsales y la brigada de artillería el actual TAN que se organizaron en Santiago a fines de 1810. Las demás fuerzas militares se pusieron abiertamente al lado de la causa del rey de España como lo sostuvo el distinguido general Francisco Javier Díaz comandante en jefe del ejército entre 1927 y 1930. Honor y gloria por siempre al WI al TACNA y al Úsales. Excelentísimo señor presidente de la república y distinguidas autoridades señoras y señores al revisar la historia del ejército nos damos cuenta que ella es también el relato de los ideales aspiraciones sueños y valores que han encarnado en cada época las distintas generaciones de chilenos en definitiva una cuenta pormenorizada tanto de sus pasiones y sus debilidades como de su generosidad y su grandeza de sus sacrificios fortaleza heroísmo y superación un relato a su vez de sus desencuentros y sus temores estos 200 años de vida del ejército informan de un acontecer histórico que corre a la par con los sucesos políticos sociales y económicos del país en su largo camino al progreso y al desarrollo legítimo resulta en esta oportunidad hacer referencia a este proceso y como este afectó a la sociedad chilena habiendo establecido previamente nuestros orígenes y el instante mismo en que nacemos a la vida republicana la historia de Chile con sus luces y sus sombras es asimismo la historia y la herramienta más potente que nuestra nación consiguió y el Estado dio forma para defender su suelo conservar su libertad y ampliar sus horizontes para llevar la bandera tricolor y la historia que los intereses de Chile lo demandaron en mérito a ello me asiste el deber de buscar a los hombres que condujeron al ejército cuando dimos los primeros y frágiles pasos para estar a la altura de las demandas de la compleja sociedad política que comenzó a gestarse en septiembre de 1810 les rindo tributo por la institución que ayudaron a surgir y a la cual le imprimieron el sello de amor a la patria que transmitieron como preciada herencia el general José Miguel Carrera Verdugo fue en 1813 el primer comandante en jefe también fue presidente de Chile en los fascinantes días de su incierto transitar motivado por el poderoso deseo de libertad desde el momento en que se puso en el centro de los acontecimientos el movimiento revolucionario hasta ese momento todavía confuso comenzó a tomar consistencia a partir de carrera hubo una causa a la cual servir y un hombre al cual seguir no obstante su concepción de objetivos de estrategia y medios para lograr la plena independencia condujo a su trágico fin en septiembre recién pasado su estatua ecuestre se reubicó en la plaza de la ciudadanía compartiendo este importante espacio público con el que fuera su sucesor en el banco del ejército el padre de la patria libertador general don Bernardo Gidis expliqué como director supremo su obra creadora institucional dio un impulso decisivo para el Chile que conocemos hasta hoy pese a su gigantesca obra fundacional sufrió la crítica la incomprensión y el destierro interviene en todas las campañas de la patria vieja y la patria nueva participa entre otras acciones de armas en los combates de Esquilo Quechereguas Rascagua Chacabuco Cancha Rayada y Maipú pero es después del combate del Roble en octubre de 1813 que O'Higgi se convierte en un líder indiscutible su alembra de o vivir con olor o morir con gloria el que sea valiente que me siga se convierte en la divisa que me identifica y más tarde también a todo el ejército chileno manda al ejército en dos oportunidades en sus actuaciones se combina el egoísmo y el combate el estratega y la visión del estadista pero por sobre todo O'Higgi destaca por su profundo amor a Chile el que sobrepone generosamente a sus intereses personales de todos los cargos que se le pudieron formular el más injusto fue el de la ambición resignó al mando cuando vio amenazada la unidad de los chilenos y de la naciente república de los grandes libertadores de América fue el único que recibió los bravos militares del migalier del ejército de las provincias unidas del río de la plata general del ejército de la gran colombia y gran mariscal del pleno el tercer comandante en jefe fue el simple patrón argentino héroe y estratega forjador de la independencia libertador general don José de San Martín brigadier y capitán general del ejército chileno que ejerció el cargo entre 1817 y 1819 condujo el ejército de los antes y posteriormente el ejército libertador del Perú ambas empresas resultaron fundamentales para la independencia de nuestros pueblos destaco especialmente a este noble soldado como el único no chileno que haya tenido el honor de dirigir esta institución y no digo extranjero porque San Martín jamás lo fue en Chile posteriormente se suceden otros comandantes en jefe de revelar de relevantes envisos a la patria como el general Ramón Freire el general José Juan de Imprieto y el general Manuel Mún todos ellos presidentes de Chile representaron en los primeros años de vida independiente las necesidades de la joven república para trascender su inestabilidad institucional el ideal que rodeó su gestión como el de la sociedad política a la cual servía fue el orden pues el de la libertad ya se había alcanzado el ejército había contribuido a ella como también al surgimiento de la nacionalidad la chilenidad y la consolidación del Estado nacional se puede afirmar que el devenir de Chile ha pasado por peligros de grandes acontecimientos que se han traducido en ciclos de unión y de comunidad de propósitos así como otros de franco desencuentro y destrucción además de las campañas de la patria vieja y nueva de la guerra muerte y de la anarquía a la caída de los Giles el país debió enfrentar en el siglo XIX cuatro conflictos internacionales de tradición libertadora del Perú la guerra contra la confederación perú-boliviana la guerra contra España y la guerra del Pacífico y cuatro guerras civiles y revoluciones las grandes gestas internacionales permitieron desarrollar un profundo sentido patriótico contra los chilenos vieron surgir los héroes de la patria en diferentes momentos así como consolidaron el prestigio militar del país con un ejército capaz de acometer grandes desafíos y resultar triunfantes en todos ellos sin embargo con los conflictos internos lamentablemente ha pasado todo lo contrario nos damos cuenta que Chile no estaba inmune a las dificultades de la arquitectura y construcción republicanas que enfrentaban otras naciones del continente y también pudimos ver con dolor a chilenos disparar sus almas contra chilenos como resultado de luchas políticas en el siglo XX afrontamos nuevas crisis internacionales con nuestros tres vecinos asimismo los periodos de inestabilidad institucional no desaparecieron así me informan las crisis políticas abridas entre 1924 y 1931 y finalmente la de 1973 una de las más graves que hemos sufrido y cuyos efectos aún se hacen sentir en nuestra sociedad estos desafíos tanto en el campo internacional como en el interno han dejado profundas huellas en el carácter de los chilenos así como los triunfos bélicos fomentaron un fuerte sentimiento patriótico y de autoestima que perdura hasta nuestros días las divisiones internas y pérdida de la amistad cívica nos han llevado incluso a recorrer caminos de vuelta cuando todo hacía augurar que nos citaríamos entre los grandes de América así sucedió después de la guerra del pacífico los chilenos habían obtenido una victoria política y limitada de grandes proporciones todo el pueblo especialmente la juventud estaba enaltecida por el heroísmo de la que la pinta y sus hombres en la concepción y por la intrepidez de Pratt y sus muchachos en Iquique el prestigio de Chile enorme en el continente y también para las principales potencias del mundo era un país cohesionado maduro y con nuevas riquezas la solidez de su envidiable institucionalidad le había permitido celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en plena guerra lo que constituyó una sustantiva ventaja política sobre nuestros adversarios de Antártica pero el desencuentro fatal que arrastraba la sociedad hizo eclosión en 1891 vendiéndose la unidad nacional luego en 1944 y 1925 nuevamente hubo una ruptura institucional y la lista cívica se volvió a perder en 1973 aunque esta vez como sabemos todos los presentes la crisis fue total en amplitud y profundidad y alcanzó hasta los más modestos ciudadanos que terminaron tomando irreconciliados y de posición fue el resultado en plena guerra fría de las visiones maximalistas de la sociedad y del mundo hoy afortunadamente superadas y tiquías autoridades señoras y señores no cabe duda que independiente de sus decisivas victorias en los campos de batalla del siglo XIX la que ha contribuido a mantener la paz hasta nuestros días la institución animando sigue en parte sometida al discutir de los ciudadanos por ciertos hechos de la historia cercana con todo desde hace algún tiempo lo que agradezco al trabajo y esfuerzo de mis distinguidos antecesores la institución muestra una alta valoración de la ciudadanía nos sentimos y somos hoy un ejército más cercano más querido más respetado y mejor evaluado la concepción moderna de este ejército ha permitido entre otras cosas que el Estado cuente con una fuerza militar terrestre más potente sustentable y proyectable la historia del ejército nos exige una institución que ha debido enfrentar diferentes retos en el servicio a la patria en cada uno de sus episodios más trascendentales supo adquirir un cúmulo de valiosas experiencias militares pero sobre todo ha incorporado un caudal de valores humanos que en su conjunto constituyen el verdadero poder que siempre estará al servicio de Chile en cuanto a institución permanente de la República de los tiempos de guerra incorporamos como valor sustancial el amor a Chile el heroismo el arrojo y la determinación la muerte antes que arrendirse de los tiempos de paz sumamos valores como el espíritu de servicio especialmente a los más necesitados la preservación de la identidad de la nación la disciplina y el honor militar el cuidado y preservación de los símbolos patrios el espíritu del cuerpo y el desprendimiento generoso entre otros valores que año a año transmitimos a las generaciones de soldados que se incorporan a las filas del ejército constituyendo una verdadera fortaleza ciudadana al servicio de Chile estos valores no se identifican como un ejército integrado y enraizado en el pueblo chileno con sus mineros obreros estudiantes campesinos y profesionales sin distinciones de credo estatus social condición económica o aproximación política todos han concurrido sufridas en tiempos de paz y de guerra con esta misma impronta valórica de servir a Chile hasta rendir la vida si fuese necesario esta es por cierto el arma más poderosa que el Estado de Chile siempre ha tenido oiga adentrados en la segunda década del siglo XXI se percibe en Chile en sus dirigentes y en el pueblo que la unidad nacional la amistad cívica y la cohesión social son las claves para alcanzar el desarrollo que tanto anhelamos en este propósito central el ejército ha acompañado a toda la sociedad cumpliendo sus ambiciones constitucionales legales y reglamentarias que se inscriben en el ámbito de la defensa la seguridad y cooperación internacionales y la responsabilidad social e institucional contribuiremos en conjunto con las demás ramas de las fuerzas armadas para asegurar la soberanía del país y la vida de nuestros compatriotas responsabilidad constitucional por la que hemos jurado y a la cual hemos hecho honor por largos 200 años cooperaremos a la paz regional y mundial conforme lo demanda de la política exterior y la defensa de Chile finalmente ayudaremos siempre a mitigar las consecuencias de desastres naturales y emergencias asistiendo a la población en sus necesidades en cada lugar del territorio nacional donde se requiera nuestra presencia señoras y señores a lo largo de estos 200 años de servicio absolutamente desinteresado a la patria el ejército ha sido requerido en misiones y tareas que exceden con creces las funciones para las cuales fue originalmente creado en 1810 sin embargo ninguna de ellas ha desnaturalizado su esencia militar por el contrario ha permitido su integración a la sociedad a la cual se debe en variados ámbitos del quehacer nacional en efecto su contribución al crecimiento económico del país no ha sido solo producto de la ecuación defensa desarrollo sino que también en aportes directos a la integración del territorio y de sus habitantes del mismo modo ha fomentado el desarrollo de las capacidades laborales de los ciudadanos que cumplen con su servicio militar e incluso sirviendo de articulador para mejorar los niveles de empleo en situaciones de emergencia otro tanto podría decirse respecto de su colaboración a los programas de educación y salud del Estado a los cuales opera en beneficio de un mejor nivel de bienestar para su población en especial de aquellos más necesitados en fin esta bicentenaria institución fundamental de la República ha acompañado a las naciones en fortalecimiento de los valores propios de una cultura occidental asentada en una institucionalidad democrática que otorga especial consideración a la libertad y al respeto a la dignidad de las personas este es el marco que ha elegido el ejército de Chile para otorgar a su excelencia el presidente de la República señor Sebastián Piñera Chivique la condecoración ejército bicentenario en el grado de Gran Cruz para sellar nuestras celebraciones del bicentenario señor presidente valoramos particularmente el discurso que pronunciara el pasado 19 de septiembre con motivo del día de las violas del ejército y la gran parada militana bicentenario sus generosas palabras y la alta consideración que expresó a nuestra historia y a nuestros servicios por el bien de Chile son un inestimable acicate que ha llenado de orgullo a los más de 40.000 hombres y mujeres que integran nuestras filas su expresivo reconocimiento público a la labor del ejército en la defensa de la patria en la custodia de la soberanía del territorio en su compromiso solidario en las grandes catástrofes que sufre el país y su pueblo los aportes al progreso y desarrollo nacionales en tareas adicionales a su función primordial así como su misión de que somos un valioso instrumento para la preservación de la paz compromete nuestro actual y refirma nuestra firme vocación de servicio al Chile tenga por seguro que el ejército como lo ha hecho desde su pregación hace dos siglos continuará participando activo y decididamente desde las funciones y deberes que le competen para promover la unidad nacional la amistad cívica y la cohesión social propósitos que interpretamos sellan las esperanzas de progreso y bienestar que todos los chilenos anhelados muchas gracias lecturas de resolución unidad de formación atención condecoración la ayudante general del ejército tras lectura de resolución que concede la condecoración del ejército bicentenario en el grado de gran cruz a su excelencia el presidente de la república señor Sebastián por representar por representar como primer mandatario la legítima la legítima continuación de los ideales que en un proceso iniciado en el año 1810 fundaron el ejército de Chile para la defensa de la república anótese comuníquese y publiquese en el boletín oficial reservado del ejército firmado Juan Miguel Fuentealba Poblete general de ejército comandante y jefe de la república 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 Buenas tardes. 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 hace ya más de, o casi 200 años. Fue este ejército el que organizó nuestros primeros gobiernos republicanos. Y no es casualidad que sus primeros comandantes en jefe ejercieron también el rol de Presidente de la República. Empezando por José Miguel Carrera, también Bernardo Gilles como Director Supremo de la Nación y los generales Ramón Freire, José Joaquín Prieto y Manuel Munoz. Los tres ejercieron también la presidencia de la República. Fue este ejército el que les permitió a nuestro país, mucho antes que las Naciones Hermanas, dejar atrás la anarquía, el desorden, y reemplazarlas por la fuerza poderosa del derecho, la razón y las instituciones republicanas que nos rigen hasta el día de hoy. Fue este ejército el que logró consolidar muy tempranamente nuestras fronteras y límites y garantizar nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Fue este ejército el que una vez lograda nuestra independencia, voltó todas sus energías a la liberación de otros pueblos hermanos en América Latina. Y ha sido este ejército nuestro ejército, junto con las restantes ramas de las Fuerzas Armadas, las que han permitido a nuestro país gozar de casi 130 años de paz ininterrumpida, sin necesidad de recurrir al poder de las armas, sino que bastándoles la fuerza de la disuasión, la eficacia del diálogo y los argumentos de la razón. Pero también debemos reconocer que las contribuciones del Ejército de Chile a nuestra patria no se han limitado solamente al resguardo de nuestras fronteras, límites, ni siquiera a la consolidación de la República. También han efectuado aportes muy valiosos y significativos para nuestro desarrollo y progreso, fortaleciendo nuestra identidad en las zonas extremas del territorio nacional, sometiendo a nuestras muchas veces indómita geografía y naturaleza para conectar localidades que de otra forma permanecerían aisladas, y poniendo todas sus capacidades y conocimientos científicos, tecnológicos y cartográficos al servicio de Chile y los chilenos. También, a través del servicio militar, nuestro Ejército ha contribuido y sigue contribuyendo a la formación humana y profesional y cívica de miles y miles de jóvenes de nuestra patria, abriéndoles nuevas oportunidades para su crecimiento y realización personal. Este año, por sexto año consecutivo, la totalidad de los cerca de 11.000 hombres y mujeres que efectúan el servicio militar lo hacen de manera voluntaria, y ello refleja mejor que mil palabras el respeto, el prestigio y el cariño que el Ejército de Chile ha logrado conquistar en el corazón de las chilenas y chilenos. Y es que más que una escuela de instrucción militar, él constituye una verdadera escuela de formación moral y cívica para nuestros jóvenes. Es cierto, como lo dijo el Comandante en Jefe, que en el pasado nuestras Fuerzas Armadas no pudieron sustraerse de las divisiones y odios que cruzaron la nuestra sociedad, cuyos resultados trágicos y dolorosos para nuestra sana convivencia todos conocemos. Y estoy pensando en muchas situaciones, pero particularmente en la guerra civil de 1891 y en el quiebre de nuestra democracia de 1973. Pero también todos podemos constatar que gracias a la labor que ha realizado nuestro Ejército y nuestras Fuerzas Armadas, lideradas por sus Comandantes en Jefe y con el aliento constante de esa inmensa mayoría de compatriotas que anhelan por sobre todo la unidad y la reconciliación entre los chilenos, hoy contamos con Fuerzas Armadas, profesionales, no deliberantes, regidas por el poder civil democráticamente elegido y que han sabido ganarse no solo la admiración y el cariño de nuestro pueblo, sino que también de la comunidad internacional. Porque nadie ama tanto la paz como aquel que conoce la crueldad de la guerra. Nuestro Ejército ha sido siempre un promotor fundamental de la paz en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras, participando activamente en numerosas misiones humanitarias y de paz en países tan distantes y distintos como Haití, la India, Pakistán, Timor Oriental, Kosovo, Bosnia, el Segovina, Chile, el Congo y otros más. Y en esta histórica oportunidad quiero también aprovechar en esta ceremonia tan llena de simbolismos y de sentimientos para reconocer y expresar una vez más la gratitud del pueblo chileno por la solidaria y eficaz labor del Ejército en las horas y días y meses posteriores al terremoto y maremoto que asolaron nuestro país y nuestras costas el 27 de febrero recién pasado. Durante este tiempo, más de 12.000 hombres y mujeres de la fila de nuestro Ejército cambiaron el fusil y la metralleta por la pala y el martillo para ayudar a nuestros compatriotas cuanto más lo necesitamos. Y es gracias a esta ayuda eficaz a negar que se permitió rescatar a cientos de personas que se encontraban atrapadas bajo los escobos, restablecer el orden público quebrantado, llegar con alimentos e insumos y medicinas a quienes tanto lo requerían, recuperar la conectividad entre ciudades y pueblos, levantar decenas de hospitales y escuelas de campañas, retirar miles de toneladas de escobos, construir en pocos meses más de 80.000 viviendas de emergencia. En todo eso, la colaboración de nuestro Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas fue realmente ejemplar y yo quiero hoy día reconocer y agradecer como presidente de todos los chilenos. Señoras y señores, las grandes naciones no se conforman solo con evocar y celebrar sus hazañas y glorias del pasado. También se empeña cada día en alzar la mirada al futuro para crear y construir las proezas que vendrán. Y en este Chile nuevo que estamos construyendo, este Chile del siglo XXI, un Chile que aspiramos sea, antes que termine esta década, un país desarrollado, sin pobrezas y con verdaderas oportunidades para todos, de progreso material e espiritual. Necesitamos más que nunca a nuestro Ejército. No solo porque defiende nuestra integridad territorial cada vez que la patria se lo requiere, sino que también para que sigan perseverando en esa búsqueda permanente de su propia integridad como personas, como hombres y mujeres de antes. Chile no solo requiere de buenos soldados capaces de defender nuestra independencia y soberanía de las amenazas que pudieran asonarnos. sino que requiere también de buenas personas, celosas en la defensa de su libertad e integridad personal. Y por eso es que en este Chile nuevo, tan importante como el poder disuasivo de sus armas o el número de sus divisiones y efectivos, será nuestra labor como promotores de aquellas virtudes que son vitales, pero que también son cívicas, como la lealtad, el honor, el coraje, la disciplina y el espíritu de servicio que tanto requiere nuestra sociedad. Desde el combate de Hierbas Buenas hasta la batalla de Bellavista y Pudeto en Chiloé, desde la lucha por la independencia, desde el combate de Matocana hasta la batalla de Uruguay en la guerra contra la confederación, desde la toma de Canaba hasta la batalla de Guamachuco durante la guerra del Pacífico, el ejército chileno siempre vencedor y nunca vencido, nos ha honrado con una constelación de héroes, hombres y mujeres, de carne y hueso, con virtudes también de fe que enfrentados a la disyuntiva de defender a su patria o aferrarse a su vida nunca dudaron en optar por la patria. Hoy día, sin duda, nuestros enemigos o nuestros adversarios son muy distintos, pero el espíritu de nuestro ejército sigue siendo el mismo. Los chilenos de hoy probablemente nunca tendremos la oportunidad de emular a nuestros héroes en sus fuertes heroicas, pero sí tendremos la oportunidad de seguir su ejemplo, de amor por su institución y de amor por su patria. Estoy seguro que en estos tiempos trágicos e históricos que estamos viviendo, pero también tiempos de enormes oportunidades, la generación del bicentenario, nuestra generación y en especial los herederos de Caupolicán, Lautaro, O'Gilles, Carrera, de la Sargento Cantelaria, de Luis Cruz Martínez, de Leuterio Ramírez, de los 77 héroes de la Concepción, sabremos estar a la altura de nuestra historia y honrar la sangre de nuestros héroes, poniendo también todas nuestras energías y talentos en el gran desafío de esta década, que no es otro que dan ese gran salto hacia el desarrollo, hacia la derrota de la pobreza, de manera de hacer de nuestra patria una patria libre, grande, justa, próspera y fraterna, con la cual siempre hemos soñado. Por eso, quisiera terminar estas palabras pidiéndole a Dios que bendiga a nuestro ejército y que bendiga a nuestra patria. Muchas gracias y viva Chile. A continuación, el destacamento de honor interpretará el himno del ejército de Chile. ¡Sol! La batería tradicional del regimiento adquiría el número 1 TACNA, que votará a Salvas de Cañón en homenaje a su excelencia el presidente de la República y a la colaboración de los 200 años de servicios que el ejército ha prestado a la República. 200 años que están representados en los primeros cuerpos de tropas creados por el ejército nacional. ¡Mortalista, 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 ¡No! ¡No lo vienes al diente! ¡No lo vienes al diente! ¡No lo vienes al diente! ¡No lo vienes al diente!